Hola, soy Julio Ruiz, publicista de corazón y creativo de experiencia. En la actualidad soy el director o country manager de Renovant Traffic, agencia digital que llevamos 3-4 años aquí en México desarrollando nuestra actividad y ayudando a nuestros clientes y marcas a hacer crecer sus proyectos en Internet. Me uno a CapitalZone para aportar todo el conocimiento que pueda tener y aprender de vosotros, así que con la experiencia que pueda tener y con lo que pueda aprender de cada uno de vosotros, os saldremos en CapitalZone el 5 de agosto en el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo. Acompañarnos.